Un moderno inicio de año escolar se vivió en Padre de las Casas, principalmente en la Escuela Municipal Darío Salas, ya que los estudiantes del establecimiento podrán vivir sus clases por medio de una moderna aula virtual. Este espacio transforma a la comuna en pionera a nivel nacional, ya que será el primer colegio en contar con este tipo de salas las que entregará una mejor educación a todos sus estudiantes. Esta sala virtual va a poder significar que nuestros alumnos van a poder viajar por el mundo, van a poder conocer geográficamente lugares que serían impensables y claramente una gran herramienta para mejorar nuestra educación. Sí, de todas maneras, el hecho de estar inmerso en esta realidad virtual es un plus, es un plus para los niños, es genial. Yo ya había visto algunos ejemplos de esta empresa y no, las niñas están fascinadas. Este sistema funciona por medio de una aplicación celular, la que se reproduce en un televisor y a través de los lentes VR, llevando a los estudiantes una clase real que les permite conocer de mejor manera diversos aspectos de su malla curricular. La tecnología que se está habilitando en esta sala es la tecnología de la realidad virtual, una de las más nuevas tecnologías en favor de la educación a nivel mundial. Esta tecnología se basa en tener contenidos inmersivos, es decir, que los chicos puedan meterse dentro de medios ambientes virtuales o grabados con cámaras especiales para que puedan viajar por Chile, viajar por el mundo o conocer lugares que nunca han conocido antes. Los más beneficiados con este novedoso proyecto son los estudiantes, los que ya disfrutan de esta nueva sala de realidad virtual, la que les permite aprender de una manera completamente diferente a la tradicional. Me parece bien porque uno puede saber más solamente con estos VR, puede ir a otras partes en vez de viajar, uno con estos puede ir a otras partes. De que he podido recorrer distintos lugares de Chile estando en el mismo lugar. Si bien en un comienzo este proyecto estará solo en la Escuela Darío Salas, no se descarta expandir esta idea por toda la comuna de Padre de las Casas, llevando la tecnología a distintos puntos de la ciudad, modernizando de esa forma la educación que se entrega a todos sus estudiantes. ¡Gracias!